Bueno mira, bienvenido a la cocina de Aris, ya saben, hoy vamos a preparar un rico y delicioso tequeño con queso Aristóteles Kuhn te lo dice, así que para que no te pierdas, no te quedes Me trabé, cortamos eso y volvemos a comenzar Tequeñito con queso, por favor mire el video hasta el final, es lo que quería decir, comencemos a cocinar Como vino vamos a preparar hoy unos tequeñitos con queso, lo importante, siempre que no hay el quesito Como vino aquí en Madrid es un poco difícil conseguir el queso fresco ¿Vieron? He podido conseguirlo, está fácil para la receta de los tequeños, es muy simple ¿Vale? Queso fresco, la masa guantán o guantón como le llaman, miren ahí lo hacen un poco Miren aquí esta masita, es muy importante para hacer los tequeños, se llama guantón, guantán como le quede llamar Queso y la masa, listo, y siempre acompañamos con un guacamole Aquí tengo la palta o el aguacate, un limón o lima También le voy a echar ahí, siempre le echo yo a mi guacamole personalmente Una cebollita y un tomatito, nada más, nada complicado esta receta, facilito, así que comencemos Lo que vamos a hacer con el queso fresco es cortar en bastoncitos, ¿vale? Vamos a hacer así, con mucho cuidado Ahí Como es para la familia, ya saben, hay que hacer el queso ahí que esté generoso, grande, así Yo recuerdo que para un trabajo cuando hacíamos el queso, los pequeñitos, aquello quedábamos solo una lámina, nada más, ¿vale? Vamos a cortar el queso, ese tamañito, cortamos todo Miren, así son las masadoras Lo que vamos a hacer es echar un poquito de harina aquí en la tabla Para poder eliminar la humedad o si hay un poco mojado aquí Y nos vendría bien, ¿vale? Porque va a humedecer la masa Y entonces nos echaríamos todo así, ¿vale? Marinamos ahí Y aquí vamos a tener la masa Lo que vamos a hacer es tener la masa ahí, ¿vale? En ese punto, como les dije, ponemos acá un poquito de agua con sal Cubrimos solo las esquinas, ¿vale? Los bordes Ahí, de ambos Excelente Entonces, para ese punto vamos a coger un pedacito de queso Lo cubrimos ahí, damos la vuelta Y cerramos, nos ayudamos a cerrar con la mano ambas partes Y aquí, un tenedor Y aquí, un tenedor Y aquí, sellamos Y también, para Y aquí tenemos uno Bien, y aquí tenemos uno Fácil, nada complicado Nada complicado Hacemos otro Lo mismo, el mismo proceso Ponemos el quesito ahí Damos la vuelta Ahí, genial Con los dedos Juntamos los extremos Y con el tenedor Nos ayudamos para sellarlo Y listo Miren Nada difícil, ¿vale? Pero para eso tienen que asegurarse Que siempre la tabla Donde le van a preparar el tequeño Estén muy secas, ¿vale? Y por eso le echamos siempre un poco Miren, para hacer el guacamole Ya vieron Siempre vamos a picar la cebollita, ¿vale? Aseguren siempre Dejar siempre Para poder hacer un corte más preciso Y que la cebolla no les cause problema Es dejar la parte de atrás O la parte de adelante Para mí, personalmente Es dejar la colita de atrás, ¿vale? Entonces Pegadito el cuchillo Saben, como siempre Con mucho cuidado Ahí ¿Para qué estoy haciendo esto? Para el guacamole, ¿vale? Vamos a echarle cebollita Ahí hacemos un corte Un cuadradito Bien chiquito, ¿vale? Una vez que tengamos todo picado Lo que vamos a hacer es Reservar aquí en un bol Y lo que más recomiendo Para hacer esta cebolla Es lavarlo tres veces, ¿vale? Si tienen pueden lavarlo Con agua helada O lo pueden lavar con sal Es dependiendo Para lo que necesitan ¿Sí? En este caso Lo voy a lavar yo Con un poquito de sal Y agua helada Porque necesito que el guacamole No me salga muy fuerte De la cebolla, ¿vale? Echamos un poquito de sal Ahí Y a lavar Ahí vamos a echar Un poco de agua Y a lavar ¿Vieron? Lavamos bien Hacemos este mismo proceso Tres veces, ¿vale? Así nos ayuda A que no salga La cebolla amarga Una vez que hemos lavado La cebolla Lo que vamos a hacer Es picarle también Un tomate, ¿vale? Yo personalmente Lo que hago Es quitarle la pepa Metemos ahí el dedo Quitamos toda esta pepa, ¿vale? Dejamos solo La carnecita del tomate ¿Vale? Solo la carne Solo dejamos la carnecita Quitamos toda la pepa Que podamos Así, ¿vale? En este punto Tendría que quedarnos Personalmente no me gusta Porque puede ser un poco Muy ácido, ¿me entienden? No me gusta mucho La pepita del tomate Lo único que necesito Es la carnecita Quitamos todo Una vez que tengamos Ya el tomatito libre Sin nada de pepa Lo que vamos a hacer Es cortarlo en bruno O en cuadradito Así como hemos cortado La cebolla, ¿vale? El mismo corte Hacemos así Listo Ya saben Y a pesar de todo El más importante Al que tenemos que tener en cuenta Siempre Es el aguacate ¿Vieron? Aquí lo tengo Llegó la hora de la verdad Pues Siempre me da miedo Comprar estos aguacates Porque Siempre tengo la mala suerte Que me tocan feos Pero Últimamente La suerte está de mi lado ¿Vieron? Despégate, tío No me has quedado mal Madre mía Vamos a cortar esa parte ¿Sí? Muy bien Entonces aquí Vamos a ayudarnos Con una cuchara ¿Vale? Una cuchara Quitamos todo Toda la pulpa Y lo ponemos aquí En este bol Vamos a poner todo Vamos a sacar Hasta la última gota ¿Vale? No me desperdicien nada De la palta Familia Una vez que ya tengamos aquí El ¿Cómo se llama? La palta El aguacate Lo que vamos a hacer Es con un tenedor Ayudarnos Y aplastarlo Ahora sí Fuerte La vamos a dar ¿Vale? Con un tenedor Vasco Va a costar un poquito Al edificio No tengo el batidor de mano Pero Si le damos ahí Mira Ahí Poco a poco Se va a ir aplastando ¿Vale? Así o así Desenterando Todo La palta Una vez que Hamos aplastado Todo La palta Y el aguacate Una vez que le tengamos ahí Todo Hubiera sido más fácil Si hubiera tenido El batidor de mano Vaya Pero aquí Aquí tiene su punto Que el bocamore Va a estar ahí 100% ¿Cómo se podría decir? No industrial ¿Vale? Hecho a mano Hecho a mano Sale más rico ¿Vale? Una vez que tengamos ahí Vamos a agregar aquí La cebollita Que hemos picado Ajá Vamos a agregar también El tomatito Ahí Y comenzamos A mezclar A mover Aquí El bocamore 100% casero 100% delicioso Ahí Listo Entonces aquí Fácil Aquí no necesitas Mucha Mucha magia Solo vamos a agregar Entonces aquí también Vamos a agregar Un poquito de pimienta Ya saben Como siempre Pepper in English Vamos a echar Zumo de lima O limón Ahí Generoso Estoy echando Dos limas Yo exactamente Listo Aquí seguimos Maviendo Y vamos a ir probando Y a ver Que tal va a quedar ¿Vieron? Ya tenemos Burbujita Esa es una burbujita Esa es buena señal Y ahí echamos Los pequeñitos Y vamos friando Pasado aproximadamente Dos minutos Vemos que los pequeñitos Se están quedando Un poco doradito Ahí Lo vamos a quitar ¿Vale? Con mucho cuidado Ya saben Miren En este punto Yo creo que ahí Está bien ¿Vale? Miren Dos minutos Aproximadamente Y retiramos Todos Hay uno Parece que Se ha abierto Ahí Genial Y listo familia Ya tenemos Finalizado Miren Este pequeñito Con su guacamole Súper rico Delicioso Y miren Nada complicado Prepararlo ¿Vale? Para que tengan Una fiesta Un piqueo No saben Que cocinar En un pequeñito La próxima Te voy a hacer Un pequeñito Con luego Al jugo Con otro relleno ¿Vale? Espero que Ya saben Que se les gustó Dejad un dedito Arriba Y nos vemos En la próxima Adiós